Yo soy el chino de la noche ¡Tengo un carajo! Bueno, voy a dañar ese piso ¿Sí? Sí, sí, de mí Vamos, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, va Ey, ¿ustedes de nuevo qué hacen? Ya suelen un poquito, a ver, permiso Buenas, buenas, hola, linda No te alejes mucho vos, ¿eh? A ver Bueno, permiso A ver, ¿quién es el próximo para el baño? Bueno, paso yo, permiso, en mi casa No voy a andar esperando, me he hecho permiso, ¿eh? Gracias, gracias, permiso Uy, no, no sabía que estabas acá, Iván Nada, no pasa nada, Az Tranquilo Che, escuchame una cosa ¿Es verdad lo que dicen que... Que si te tomás una de esas, sos droga adicto para siempre? Si fuera así, la mitad de la población española estaría ingresada en una clínica de rehabilitación ¿Y me convidas una? Sí ¿En serio? ¿Es la primera vez? Bueno Te tapas un lado y con el otro aspiras Cuidado, no soples porque se va todo Pica un poco, ¿eh? Y me mueve Te tapas un lado y con el otro requires Así, la segunda vez